Internacional Estados Unidos. El futuro de la iglesia católica en Estados Unidos pasa por la comunidad hispana. Los católicos latinos componen el 43% de la población americana y también son el aire nuevo de la iglesia americana. El futuro de la religión católica depende de ellos según expertos. Los latinos representan el 40% de los católicos de Estados Unidos y son mayoría entre quienes profesan la religión en edad escolar, pero no están bien representados en las escuelas católicas y en el sacerdocio. Los alumnos de escuelas católicas son 19% y solo hay 3% de los sacerdotes latinos en el país. El futuro demográfico de los Estados Unidos a nivel del catolicismo está básicamente en manos de la comunidad hispana, declaró Dr. Hosman Ospino, teólogo y director del Departamento de Educación Religiosa y Ministerio Pastoral de la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College, en entrevista The Epoch Times. El promedio de edad es de 29 años. Dos terceras partes de la población hispana nació en Estados Unidos y casi la mitad es inmigrante. 60% de los católicos menores de edad son hispanos. La difusión de visiones contrarias a la fe católica demanda preparación en los creyentes para afirmar sus convicciones en medio de un ambiente plural. El Boston College desarrolla una iniciativa para impulsar el liderazgo hispano entre los católicos llamada Nuevo Momento, que brinda apoyo financiero y formativo a una docena de organizaciones y universidades católicas.